Quiero decirle que para mí, para mí, el rey del reparto se llama chocolate, el tanque, yo soy su heredero del trono, ¿me entiendes?, yo no quiero corona, el rey del reparto se llama chocolate, yo soy el heredero del trono, en esa cuerda del reparto yo soy el heredero del trono, ¿ya?, mi respeto para Kame, que es un rey también, mi respeto para Harrison, que es un rey también, mi respeto para Poppy, que es un rey también, mi respeto para todos los reparteros, el enviado, que es un rey también, porque todos, todos, todos somos buenísimos, todos tenemos tremendo perro talento, todos somos los mejores, y nada más estoy diciendo, mi gente, que yo soy el heredero del trono de chocolate, yo soy el heredero del trono, yo, yo, yo soy el heredero del trono, no me voy a ir por arriba del c***, mi respeto para Chulo, que me ha demostrado, él sabe que, él sabe que, él sabe como soy yo, mi respeto para Chulo, que, que verdaderamente, como sea, de cualquier forma, de cualquier modo, haya, llegó, ¿me entiendes?, ha hecho lo que han un poco repartero, ¿me entiendes?, y verdaderamente, mi hermano, a partir de ese día que, que tú, demostraste lo que tú eres, mi hermano, y lo que eres capaz de hacer, yo he dado, te respeto, yo más nunca te he tirado, ni más nunca te voy a tirar, mi hermano, porque, me demostraste que eres bueno, no sé, no me importa, me lo demostraste, puede ser bueno, de inteligencia, ya te cansaste de sufrir, te cansaste de todo, mi hermano, y estás bien, mi hermano, y eso te lo voy a aplaudir, con el alma, ¿me entiendes?, mi hermano, mi respeto para ti, Abelito, no más, mi respeto para usted, Abelito, mi respeto para usted, mi Dios, el negrito, está diciendo que mi respeto para usted, ¿me entiendes?, mi hermano, mi respeto para usted, también, quiero decir también, que mi respeto para el Cam, ¿me entiendes?, porque, desde que, cuando yo lo conocí, ahora que lo volvió a ver, le ha dado un cambio, verdaderamente, y no es que, el artista puede tener talento, el artista puede tener, puede ser un animal cantando, pero si no tiene la disciplina, si no tiene la disciplina, si no tiene lo que tiene que tener, para llegar donde hay que llegar, mi hermano, no es artista, no es figura, ¿me entiendes?, y yo quiero decirle aquí, normal, de parte del negrito 01, que está hablando, que no tiene pelo en la mano, que es crítico, autocrítico, está diciendo que mi respeto para el Cam, mi gente, mi respeto para el Cam, mi hermano, gracias por los consejos que me dices, que me siento bien, me siento aliviado, me siento, me siento, me siento, mi hermano, no sé ni cómo explicarte, mi respeto para ti, mi hermano, cuando yo, mi hermano, cuando el día que yo te vuelva a faltar el respeto a ti, yo no, yo no soy varón, mi hermano, más nunca en la vida, el negrito comete un error contigo, mi hermano, gracias por el consejo que me diste, quiero decirle algo también, antes que se me olvide, porque soy una persona que soy agradecida, ¿me entiendes?, mi hermano, gracias al consejo, mi hermano, te estoy diciendo esto, y lo estoy haciendo público, porque verdaderamente te merece, mi hermano, que yo lo diga en público, ¿me entiendes?, mi tanque, este, este, esto, te voy a decirle para chocolate, mi hermano, gracias por los consejos que me diste el día que hablamos, hace como cuatro días he dicho con la que hablamos, me dio un consejo que me partió en la casa, que tuve que bajar la cabeza, tuve que bajarla, mi hermano, negrito, los problemas tuyos, te los creas tú mismo en la misma cabeza, en tu misma cabeza, mano, sale de los canales para que tú veas como tu carrera a flotar, y eso fue lo que hice, mi gente, probé, y estoy viendo la gente que están arriba de mí, estoy viendo la gente que me están apoyando, estoy viendo más comentarios positivos, estoy viendo más tallas más lindas, ¿me entiendes?, gracias mi tanque, pero recuerda, tú eres el rey, pero recuerda que soy el herero del trono.